Buen día, aquí estamos presentando un sillón en madera de parota con tapicería gris Somos sus amigos de Parotas Furniture Ya quedó terminadito, es totalmente de madera Los respaldos son de madera Está hecho en madera A esto me refiero Todo es parota Todo es madera de parota Somos sus amigos los del arbolito Parotas Furniture El arbolito